Hablamos de ciclismo, Gaetano, hablamos del brócoli mecánico, que han estado preparando, recuerden que en agosto, el 24 de agosto me parece que es, 25 de agosto, creo que es el campeonato de España que se va a desarrollar en Jaén, en Úbeda y en Baiza, y bueno, pues se está preparando el equipo Lorquino para esa prueba, en la que los puntos le están dando, están ya prácticamente clasificados. Van a sacar un autobús, los interesados se tienen que poner a través de las redes sociales del brócoli y ciclista en contacto porque van a sacar un autobús para animar, seguidores que vayan a animar al equipo, le van a dar una camiseta, le van a preparar todo el viaje y van a poder disfrutar de Jaén, de Jaén, de ese campeonato de España que se va a desarrollar a finales de agosto. El equipo Lorquino ha hecho los deberes y es que además, pues está, la semana pasada hablábamos de Peque, de Chacón, que están haciendo una pretemporada magnífica y unas carreras que se están preparando de una forma espectacular. En Galicia, Chacón fue campeón de la Copa de Montaña, del campeonato de montaña y luego Peque que llegó en octava posición después de luchar por la victoria. También tenemos que decir que el integrante del equipo Sub-23, Juan Diego Cano, llegó décimo tercero en la prueba que se desarrolló el viernes por la mañana en Cartagena. Es decir que el equipo está bien, está bien, está bien. Pues le deseamos la suerte del mundo para el brócoli ciclista.